Cor Tolima emitió una orden en un proceso sancionatorio que fue avalada por el Tribunal Administrativo del Tolima y especialmente por el Consejo de Estado. No hay que dejarse confundir, la administración municipal y las entidades que tienen que velar por los derechos y los deberes de los menores infractores es que tienen que buscar un sitio adecuado en el cual el ordenamiento territorial del municipio de Ibagué permita la construcción y ubicación de esta clase de centros de menores infractores. Es urgente tomar la solución en un sitio donde el POT lo permita y especialmente la del ordenamiento de la cuenca lo permita. Conocimos el fallo, lo estudiamos jurídicamente y ordena que se debe hacer un cronograma de actividades para lograr la ubicación del centro del menor infractor. El caso de La Palmilla es caso cerrado para Cor Tolima. Es obligatorio que el municipio de Ibagué, el ICBF, Planeación Nacional, el Ministerio de Justicia y las demás entidades ubiquen un sitio que le permita al uso del suelo construir un centro tan importante como ese. Hasta tanto no se modifique el uso del suelo en el POT y en el Ponca del Río Totare, allí no se podrá construir una obra para esa clase de vocación.